Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Aislinn Derbez ya deja que su hija conviva con su supuesto nuevo novio. Aislinn Derbez y Mauricio Ockman se encuentran en pleno proceso de divorcio y han surgido cada vez más rumores de que la actriz ya podría encontrarse con un nuevo galán. La hija del comediante Eugenio Derbez, luego de que circuló en redes sociales un video donde aparecía tomando de la mano a su hija Kailani, pero la niña también era sujetada por una mano de un hombre. Aparentemente, esta mano era del nuevo galán de la actriz. Se dice que el nuevo novio de Aislinn Derbez es Jess DeRox, un fotógrafo y guía de meditación en redes sociales. Los internautas se preguntan si el presunto novio de la actriz ya convive con su pequeña hija Kailani. Hasta ahora, Aislinn Derbez no ha confirmado los rumores sobre si se encuentra en una nueva relación amorosa con el canadiense. Las imágenes sorprendieron en redes sociales puesto que la actriz se encuentra en pleno divorcio y se dio a conocer recientemente que respondió a la demanda de divorcio que entabló su expareja Mauricio Ockman el año pasado. Ahora Aislinn Derbez no deja de causar revuelo ya que el fotógrafo ha compartido algunas fotos de la actriz y acompañó una de sus publicaciones con un mensaje muy romántico, con lo cual aumentaron las especulaciones sobre si están en una relación. Según el programa Suelta la Sopa, en algunas imágenes que recibieron, se pudo ver a un galán ingresando a la casa de Aislinn Derbez quien lo recibió. Se dio a conocer que Aislinn Derbez y su presunto novio se conocieron en un centro de meditación que es propiedad de este empresario. En esta fase de mi vida, la mayoría de mis momentos los paso en una especie de reverencia, considero este conjunto de sentimientos en mi pecho, escribió el fotógrafo para acompañar una de las fotos de Aislinn Derbez que publicó en Instagram, donde se le ve a la actriz sonriendo con los ojos cerrados. El fotógrafo compartió la foto a finales de julio. Ayer hablaste de cómo termina el amor, añadió. Estaba loco por ella, probablemente sea más exacto que decir que la amaba, escribió el fotógrafo en una imagen más reciente de la actriz donde se le ve recostada. Aislinn Derbez recientemente felicitó al fotógrafo por su cumpleaños número 40 con un cariñoso mensaje. ¿Crees que Aislinn Derbez tiene un romance con este fotógrafo? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, hasta la próxima.